El líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, derribó su mansión conocida como Peifaros, valuada hace tres años en 4.5 millones de dólares. La mansión que está siendo reconstruida para la edificación de un muro de contención y mejorar la vista al paisaje, contaba con casi 5.000 metros cuadrados, 11 recámaras, comedor para 18 personas, comedor para 9 en una arboleda, terraza, alberga, bar, estacionamiento para 11 autos, cancha de tenis, jacuzzi al aire libre y jardines con palmas. De acuerdo con una investigación del diario Reforma, especialistas inmobiliarios calculan que la nueva residencia tenga un costo de más de 6 millones de dólares, ya que el precio de construcción por metro cuadrado es de 1.500 dólares y de 1.000 dólares el del terreno. Esta mansión en Las Brisas, Acapulco, es el lujo más reciente del líder petrolero Carlos Romero de Champs. El precio de la nueva casa ronda los 6.4 millones de dólares. Para su construcción, demolieron la casa Teifaros. La nueva mansión tiene un terreno de más de 4.000 metros cuadrados. Según empleados, De Champs supervisa la construcción, que cuenta con un estacionamiento para guardar carros de golf que usa para trasladarse en la residencia. El también tres veces diputado y dos senador, ha sido señalado por su lujosa vida y la que presumen sus hijos con automóviles y viajes. También ha sido señalado por utilizar recursos del sindicato que dirige. ¿Cuál? 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 ¿Ese? ¿Será que mía? ¿Le van a agarrar? ¿Se cae? ¿Se cae? Tiene polo puesto, ¿eh? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡De primera! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Felicitaciones, felicitaciones!